La caída de Tenochtitlán fue quizás el más representativo de los episodios que originó la conquista en América. Se trató del enfrentamiento entre dos estados tecnológicamente diferenciados, pero decididamente similares en sus ambiciones imperiales. El célebre sitio de la ciudad fue en realidad el previsible desenlace de una historia que se desató ingenio, coraje, venganzas, encuentros y traición. ¿Cómo se produjo la caída de la ciudad más bella de América? Los mexicas son conocidos históricamente como aztecas. Vivieron su esplendor en la ciudad de México, Tenochtitlán, y constituyen, junto a sus aliados Tezcoco y Talcopán, la potencia hegemónica más importante de Mesoamérica, hacia el 1500. Los límites de su territorio, sin embargo, resultaban algo imprecisos. Nosotros estamos un poco acostumbrados a que si una nación domina a otra, o un señor es dueño de un territorio, tiene un territorio continuo. Y en el caso del México antiguo era muy diferente. En un determinado territorio podía haber poblaciones que dependían, uno de Tezcoco, otro de Tlecopán y otro de Tenochtitlán. Esta triple alianza fue, digamos, para los pueblos sometidos una amenaza constante. Constantemente también ellos trataban de rebelarse. Sabemos que en un extremo llegaron a Veracruz. Del otro lado también tenemos poblaciones, Oaxaca, Guerrero, y todo el centro de México estaba muy dominada, con la excepción de la zona de Tlaxcala. Que Tlaxcala aparece siempre como un señorío independiente, que se revela ante el control de los mexicas, pero que los mexicanos tienen cercados. El líder supremo de los aztecas se conocía bajo la denominación de Huey Tlatoani. Y no había evento, por pequeño que fuera, que le pudiera ser desconocido dentro de los siempre imprecisos límites de su territorio. Más allá de sus ejércitos, la muestra más contundente del poderío mexica fue, sin lugar a dudas, la ciudad de Tenochtitlán. La ciudad fue totalmente destruida. El lago que la circundaba desapareció bajo la impronta del invasor. Sobreviven sus habitantes, pero refundados en siglos de nuevas influencias. Imaginarla bajo la actual ciudad de México, exige un ejercicio que en principio invita a pensarla en silencio. Durante el día crevitarían los fuegos en los patios de los hogares. El olor del humo se escurriría entre sus calles y canales. Los pájaros se presentarían alertas en los alrededores de huertos y sembradíos. Decenas de miles de canoas saludarían el inicio del día para concentrarse poco a poco en la zona del mercado. Los remos golpearían las aguas. Las aguas chocarían contra los puentes y los diques que delimitaban cada una de las parcelas. El mercado de Platelolco se erizaría de demandas y ofertas en su maroba de intercambios. Hacia el atardecer, el sonido de los tambores de Ketatkoal anunciaba el final del día. Las canoas se replegaban a sus casas. Y el silencio se apoderaba de la ciudad, dejándola a merced del oleaje aquietado. Entonces, cuando el pueblo descansa, el centro ceremonial libera a los hijos predilectos de la nobleza que salen de las escuelas y caminan por entre los templos hacia sus palacios. Sus flautas suavizan la noche y liberan canciones y poesías. De la ciudad de Tenochtitlán sabemos que era un centro urbano que estaba asentado en una isla. No vivían los campesinos en la ciudad de Tenochtitlán, sino vivían los funcionarios, principalmente la nobleza. Entonces era un centro urbano con sus calles bien delimitadas, su alumbrado y la prohibición de circular en las noches. El centro ceremonial era el corazón de la ciudad. Allí, los palacios albergaban a los personajes más destacados que como tales poseían ciertos privilegios. La nobleza tenía toda esta serie de privilegios de poder circular por todos los espacios sin grandes limitaciones. Pero el pueblo común sí tenía estas restricciones. La noche era una de estas restricciones. La prohibición de circular era atentamente vigilada y perseguía el mantenimiento de un orden social estricto. Sabemos que había todo un código de justicia y de castigos para aquellos que entraban a las casas a robar. Tenochtitlán era la capital del orden. Orden cósmico, arquitectónico, productivo y social. Las leyes establecían rigurosamente premios y castigos y como en toda sociedad compleja, las normas no son otra cosa que una expresión del deseo. Se ha dicho que en el México prehispánico había las prostitutas. Realmente no es un término correcto. Estas mujeres en el México prehispánico tenían una función social. No eran mal vistas, eran las entrenadoras, eran las que iban a educar a los jóvenes y les iban a enseñar todas estas artes. Entonces no tienen esa carga negativa que nosotros en muchas partes de la sociedad se les da. La entrada al centro ceremonial para la gente común solo era posible en ciertas ceremonias en rituales que compartía el conjunto de la población. No era fácil ingresar a estos espacios que estaban delimitados para la nobleza y un grupo muy selecto. Durante esas fiestas se entrelazaban la magnitud de sus templos, su diversidad social, su mística religiosa, su refinada opulencia y el severo aroma de sangre que producían los sacrificios humanos. Este ritual tan fastuoso, digamos, era una manera de también tener controlada a la población impresionada ante estas celebraciones que cuando lograban entrar al recinto del Templo Mayor para estas celebraciones, pues debió de haber sido un espectáculo muy impresionante para el pueblo común. Los españoles describen la ciudad como un... pues como... le sorprende la... bueno, la vida y la cantidad de gente circulando, la comparan con las grandes capitales de Europa de ese momento. Era una ciudad en toda la extensión de la palabra, ¿no? Ya hablamos de que tenía sus mercados, tenía sus barrios, tenía dentro de los barrios sus templos, las casas de habitación de las personas. Y uno se pregunta, bueno, si estaban en una isla, ¿cómo se abastecían de la serie de productos? Sabemos que había un verdadero movimiento de canoas. Varias de estas canoas transportaban productos que se vendían, como por ejemplo el agua. Más de 200.000 personas vivían en Tenochtitlán. Y el complejo entramado de sus necesidades produjo una de las más memorables invenciones de los pueblos nahuas. La chinamba. La chinampa era un sistema intensivo de siembra que se realizaba sobre una plataforma flotante para obtener espacios para el cultivo, allí donde no lo sabía. La chinampa es un tipo de adaptación muy local a condiciones específicas muy particulares. La chinampa lo que permite es un método para ganarle tierra al lago. El lago, según la descripción de los españoles, no llegaba más arriba del medio muslo metido, aunque había grandes capas de lodo inferior. Lo que hacían los indígenas y lo siguen haciendo, por ejemplo, en Xochimilco actualmente, es cortar vegetación natural, plagas que crecen en el lago. Le llaman cinta. La cortan en la forma en que quieren hacer la chinampa. Generalmente rectangular, algunas como peines, etc. Y después le van con un cucharón de madera, cogen fango del fondo del lago y se la acumulan arriba de esta capa de vegetación muy enredada que crece naturalmente en el lago. Luego le ponen otra capa de vegetación, otra capa de lodo, otra capa de vegetación, otra capa de lodo, hasta que llegan a tener una profundidad suficiente que el colchón que están haciendo de vegetación y lodo sobrepasa el nivel del lago. Y lo que tendrían es un colchón de material orgánico en putrefacción, húmedo, que no necesita riego porque todo lo adquiere por porosidad, donde las plantas serían sembradas en la parte superior. Las chinampas de Xochimilco han sobrevivido al paso del tiempo. Hoy los canales muestran la maravilla de una obra que continúa operativa. Allí siguen germinando los mismos frutos que fueron hijos de aquellos que sembraron los aztecas. Lo que sabemos es que las chinampas al final, en la época azteca, ya no se dedicaban a la producción de comida. O sea, eran requeridas o para cultivos que tuvieran necesidad de un altísimo índice de humedad, como el tomate, o bien para flores y para cosas que se usaban más bien en el ritual y no tanto en la primera necesidad o en la comida diaria. Uno puede imaginar esos jardines perfumando los ambientes en los templos, adornando puentes y caminos. Puede pensar en los ojos de los extranjeros subyugados por tanta belleza, mientras son conducidos hasta el mismísimo templo mayor. De los edificios que más fascinación causó a los españoles cuando visitaron la ciudad de México o cuando entraron a la ciudad de Tenochtitlán, eran los palacios reales, que por supuesto eran las habitaciones más elaboradas de todo el imperio. Había cuartos donde se acumulaban los tributos, había cuartos donde se hacían grandes recepciones. Los aztecas no solo invitaban a los pueblos conquistados, sino también a los pueblos enemigos para mostrar todo su esplendor, el poderío que tenían y la gran capacidad de acumulación y de riquezas que concentraban. La ostentación nunca es muda y la codicia nunca es sorda. 25 años después del arribo de los españoles, en 1517, Hernández de Córdoba encabeza una serie de intentos de desembarco que son repelidos sistemáticamente por champotones y huastecas. Le llevará dos años a las fuerzas españolas a avanzar a pie firme. Hernando de Cortés desembarca en las cercanías del actual puerto de Veracruz con un ejército de 600 hombres en abril del año 1519. El Güey Tlatoani de Tenochtitlán es un personaje legendario. Moctezuma Soyocotxin, o simplemente Moctezuma II. Moctezuma II es un personaje muy singular por varias cosas. Las fuentes nos dicen que él era un personaje muy religioso, que inclusive una gran parte de sus días, de su vida cotidiana, la pasaba en los recintos ceremoniales. Que además de ser un gran guerrero, esta religiosidad va a caracterizar mucho a Moctezuma II. Por eso muchas de las fuentes dicen que él pensó que esta llegada de los españoles era el regreso de Quetzalcóatl. El culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es uno de los más antiguos de Mesoamérica. Quetzalcóatl es en ocasiones un dios, en otras un héroe y a la vez un hombre. El gran complejo de mitos de Quetzalcóatl se teje en el postclásico partido. Estamos hablando de los últimos 200 años antes de que lleguen los europeos. Son los mexicas los que crean y bordan todo este complejo mito de Quetzalcóatl. Para ellos se apoya en una leyenda que se atribuye a los toltecas. Los toltecas desarrollaron su cultura en torno a la ciudad de Tula. Quetzalcóatl, uno de sus gobernantes, condujo la ciudad con sabiduría y rectitud y suprimió los sacrificios humanos despertando el recelo de sus enemigos. Uno de ellos, Tezcatlipoca, convenció a la hija de Quetzalcóatl para que lo emborrachara y lo sedujera. Quetzalcóatl tiene relaciones con su hija y al despertar, lleno de vergüenza por su falta, abandona Tula y se marcha hacia el este montado en una balsa de serpientes. Los conquistadores regresan por el mar, por el este, y los indígenas tienen una primera duda acerca si no es Quetzalcóatl regresando para ver lo que ha pasado. La hipótesis del regreso de Quetzalcóatl es uno de los tantos enigmas que tuvo que descifrar Moctezuma ante la presencia española en la costa del Golfo. Moctezuma es uno de los personajes más controvertidos y complejos de la historia de los méxicas. Cada uno de sus actos, al menos los memorables, adquiere una relevancia tal que puede ser presa fácil de los intérpretes de los hechos consumados. Convivieron en él, con suerte variable, el sabio, el estratega, el místico, el guerrero y trágicamente hombre. Este último fue quien debió tomar las decisiones más trascendentes. La primera de ellas, determinar quiénes eran los llegados del mar. Eran unos hombres o unos seres de cuya existencia no habían tenido ninguna noticia previa. Que venían en unos barcos, o unas... ellos los llamaban casas en el agua, que ellos desconocían completamente, y que, de alguna manera, no tenían un lugar dentro del esquema del mundo que los pudiera explicar. Moctezuma y, en general, los gobernantes del Imperio Culhuamexica parecen haber debatido estas diferentes opciones. Y cuando tuvieron noticias de la llegada de Cortés a las costas de Veracruz, decidieron enviar una embajada para recibir a estos recién llegados y para tratar, sobre todo, yo creo que el principal objetivo de la embajada era averiguar cuál era la naturaleza de los recién llegados. Esta embajada de incertidumbre desembocó trágicamente en la certeza española. Hernán Gortés sabía ahora que Tenochtitlan era tan poderosa como lo había imaginado y tan rica como lo podía llegar a imaginar. Los embajadores llevaban equipo, o iban equipados para resolver este dilema. Por un lado, llevaban una serie de regalos que eran trajes de diferentes dioses y, además, llevaban regalos propios para hombres. Les presentaron víctimas sacrificiales porque, en la creencia mesoamericana, los dioses se alimentaban con el corazón de las víctimas sacrificiales. Y los españoles se negaron a que se realizara el sacrificio y se negaron a comer el corazón. Sobre todo, bueno, lo que más les interesó a los españoles fue el oro que venía contenido en varias de las máscaras y de las ofrendas que les llevaron. Recibieron todos los regalos, pero no los recibieron de una manera que fuera comprensible para los mexicas dentro del esquema que ellos habían construido para explicar a los españoles. No eran ni tan hombres ni tan dioses. La embajada solo produce más confusión a Moctezuma y a la nobleza mexica. Lo que sucedió es que la élite gobernante mexica se dividió. Al Moctezuma y la gente cercana a él pensaban que los españoles eran probablemente dioses o, si no, seres muy poderosos, hombres muy poderosos que podían destruir a los mexicas. Y por lo tanto lo que buscaron fue una estrategia de negociar con ellos y procurar evitar una confrontación directa con los españoles. Mientras que desde un principio hubo otros sectores del élite mexica que consideraron que eran hombres y que por lo tanto podrían ser vencidos militarmente por los mexicas, que después de todo eran la mayor potencia militar. ¿Fue Moctezuma un traidor a su pueblo? ¿Fue acaso un reventino cobarde? ¿Revió quizás el final fatal e irreversible que se avecinaba e intentó un camino menos obvio que el de la simple violencia? Los códices indianos escritos durante la conquista se han dado en llamar la visión de los vencidos. Allí se refiere la aparición de una serie de presagios funestos que se manifestaron desde diez años antes de la llegada de los españoles. En ocasiones, los presagios sirven para anticipar lo que vendrá. En ocasiones, para intentar dar una respuesta a lo que está pasando. Si esto fue así, es probable que el mismo Moctezuma o sus augures hayan sido los creadores de los propios fantasmas que los devoraron. Tenochtitlán ya no está. Entender las razones de su caída es volver a pensar en los hechos intentando poner en duda algunas verdades absolutas. Una de ellas es la que sostiene que la ciudad fue derrotada de forma relativamente rápida, con una oposición relativamente leve por unos relativamente pocos españoles. Las fuerzas españolas están instaladas en Veracruz. 433 kilómetros los separan de los dilemas de Moctezuma. Tenochtitlán se rendirá dos años y cuatro meses después. 433 kilómetros en algo menos de 840 días. Es algo así como medio kilómetro diario. Las comparaciones son odiosas. Quizás por eso siempre conservan su atractivo. Un tiempo similar le tomó a los ejércitos de Aníbal situarse a las puertas de Roma. Apenas un año a la Francia imperial para llegar a Moscú. Solo 40 días a la Alemania nazi para ocupar París. Y solo 20 días a los Estados Unidos para empezar a saquear Bagdad. Según refieren los cronistas españoles, el ejército que venció a los mexicas estaba compuesto por 200.000 tlascaltecas, 40.000 más entre los de Huecochingo, Cholula y Chalco. 900 españoles, 80 caballos, más de 100 escópteros y ballesteros, 15 cañones y 13 bergantines. Estas cifras de ninguna manera podrían ser interpretadas como un pequeño grupo de hombres, sino como lo que eran, un poderoso ejército. Champotones, Huecochingos y Totoracas vivían sojuzgados por el poder de los mexicas. La llegada de los españoles se les presenta como una oportunidad para liberarse de Moctezuma y las cargas del tributo azteca. Cortés supo que ahí tenía una oportunidad político-militar clave, que era jugar entre las rivalidades que podían existir entre los diferentes grupos indígenas que había en Mesoamérica. La decisión tampoco resulta fácil para los pueblos sometidos. Pese al evidente poder de los españoles, someter a Moctezuma exigirá algo más que un conjunto de pueblos enojados. Una de las primeras decisiones que toma Cortés, asesorado por los Semboaltecas, es dirigirse primero a Tlaxcala, porque le informan que los tlaxcaltecas son los principales enemigos de los mexicas y que con ellos puede establecer una alianza. Tlaxcala era una alianza de cuatro señoríos, de cuatro ciudades independientes que habían formado una confederación y que habían mantenido a lo largo de más de 100 años una guerra constante contra los mexicas y que nunca habían sido conquistados por los mexicas. Magiscacín, uno de los cuatro señores principales de Tlaxcala, cree estar frente a una oportunidad decisiva. Una alianza con los españoles le permitiría acabar con los mexicas. Si con Tencal el joven, el más aguerrido de los príncipes tlaxcaltecas, descree de la condición divina de los españoles y entiende que como a cualquier invasor, solo le cabe sentir el peso de las armas. Su posición se impone en el consejo y se decide enfrentar a las tropas de Cortés. Cuando supieron que los españoles acompañados por los Semboaltecas venían hacia su tierra, lo que ellos decidieron fue enfrentarlos militarmente para ver qué tan fuertes eran, para ver si los podían vencer y entonces con bastante astucia organizaron una guerra indirecta. Es decir, hicieron que los que atacaran a los españoles fueran vasallos suyos, otomíes, que hablaban una lengua diferente y que pertenecían a pueblos distintos, al mismo tiempo que ellos establecían contactos diplomáticos con los españoles. La victoria sobre Tlaxcala resultará decisiva para los planes de Cortés, tanto desde lo militar como desde lo simbólico. La batalla entre los otomíes y los españoles duró varios días, fue una batalla muy fuerte. Y, de hecho, los españoles estaban a punto de ser derrotados por los indígenas, que eran mucho más y tenían mucho más fuerza que ellas. Y en la última noche de la batalla, desesperado, lo que Cortés decidió hacer fue atacar una ciudad que estaba relativamente cercana al campo de batalla durante la noche. En la tradición mesoamericana nunca se atacaba de noche y nunca se atacaba a una población civil sin ninguna advertencia previa. Entonces, al romper dos de las reglas fundamentales de lo que era la guerra en Mesoamérica, lo que Cortés demostró es que los españoles eran capaces de una violencia militar tal que era imposible de alguna manera derrotarlos. La guerra no era como nosotros tenemos, la guerra de que llegan y acaban con todo. Había todo un protocolo previo para la guerra. Cada mañana, antes de iniciar un combate, una delegación tlascalteca se acercaba al cuartel general de los españoles para proveerles alimento y bebida. Magiskacín insiste en establecer una alianza. Si Contencal cree que la victoria todavía es posible. En los llanos de Tecoachingo, los tlascaltecas libran una última y decisiva batalla. Francisco Cervantes de Salazar, en su crónica de la Nueva España, se refiere al más grande ejército mesoamericano desplegado a campo abierto. Por venir pintados con vixia y xahuas parecían demonios. Traían grandes penachos que campeaban a maravilla. Traían ondas, varas con aminto que pasaban una puerta. Era el arma que más tenían los nuestros. Lanzas, espadas de pedernal, arcos y flechas sin hierba. Nunca españoles vieron en campo tan hermoso ejército y tan grande después que las indias se descubrieron. porque los mexicas nunca salieron a campo. Los señores tlascaltecas sin intermediarios pueden observar el desempeño de los españoles. Sus sólidas armaduras, sus armas de fuego, sus feroces perros y esas temibles bestias que montan y a las que dominan a su antojo. Hay una bastante literatura acerca de que los indígenas igual que se espantaban frente al tronido de los cañones y de los arcabuses. En un principio se espantaron mucho al ver a los animales que no conocían. Sobre todo cuando bajaban de estas bergantines a los puertos los españoles subidos en sus caballos. En las descripciones que por ejemplo recibe Moctezuma hasta el centro de México de sus espías en la costa que ven a los primeros españoles es que son seres que son uno solo o sea el conquistador y el caballo y si les tienen enorme miedo por su total desconocimiento de la naturaleza específica del caballo. Los perros de pelea por ejemplo son muy agresivos habían sido entrenados para morder y los indígenas les tienen gran pavor porque bueno eso si es un arma muy efectiva cuando hay enfrentamientos entre españoles y indígenas. Los tazaltecas no fueron un pueblo que se entregara cobardemente al extranjero en la primera ocasión sino midieron la fuerza del extranjero y decidieron que el camino más racional para ellos para lograr mantener su supervivencia política como pueblo era aliarse con esta fuerza y sobre todo vieron en los españoles la oportunidad de vencer a su enemigo histórico que eran los mexicas. Cortés y su multitudinario ejército llegan hasta la ciudad de Cholula aliada de Moctezuma. La ciudad consagrada a uno de los principales dioses mesoamericanos Quetzalcóatl Según cuentan los españoles cuando llegaron a Cholula les fueron avisados que iban a ser atacados a traición al día siguiente y entonces ellos decidieron atacar primero y entonces rodearon la plaza principal de Cholula junto a la pirámide de Quetzalcóatl y masacraron a todos los que estaban en la plaza en ese momento. No sabemos cuántos fueron los muertos deben haber sido centenares inclusive millares de personas pero el impacto psicológico de esta matanza en un santuario en el principal santuario de Mesoamérica fue brutal en toda la tierra. Finalmente Cortés llegó a la ciudad de México en noviembre de 1519 y ahí fue recibido formalmente por Moctezuma. Las descripciones que tenemos del encuentro son ambiguas según las crónicas indígenas Moctezuma recibió a Cortés como un visitante distinguido y lo invitó a pasar a su ciudad en cambio Cortés afirma claramente que Moctezuma se sometió formalmente a los españoles en el momento de recibirlos no hay indicios claros de que Moctezuma y los mexicas se hayan sometido a los españoles de esa manera porque realmente no tenían razón para hacerlo. Moctezuma debería afrontar en el encuentro la primera de las afrentas personales. Su bella ciudad sus puentes inexpugnables se abren no sólo para recibir a los españoles. Los españoles entraron a la ciudad de México y entraron acompañados de estos otros indígenas que eran sus aliados los empuatecas y los tlaxcaltecas lo cual desde luego para los mexicas fue una humillación terrible porque era recibir en su propia ciudad a sus peores enemigos los tlaxcaltecas. alojado con honores en el centro ceremonial de Tenochtitlan Moctezuma no tardaría en recibir una segunda afrenta Cortés lo confina como rehén en su propio palacio como garantía de su seguridad Moctezuma acepta la decisión y de ahí en adelante será un huésped de honor en su propia casa Las razones son todavía un enigma inexplicable Quizás Moctezuma no hizo otra cosa que seguir el estricto orden que le indicaba la serie de persagios Tal vez solo intentaba ganar tiempo para terminar con los españoles Al tomar prisionero a Moctezuma Cortés alteró de una manera que no podía entender la relación de poder dentro de la élite mexica porque paradójicamente debilitó al partido de Moctezuma que era aquellos que querían la paz Pero entonces hay que pensar en el papel que jugaba el huésped Tatuani Era un ser sagrado para el pueblo Nadie podía trocar al Tatuani Inclusive no le podían ver directamente Había un descontrol de los indígenas de ver que Cortés lo tocaba y lo abrazaba y lo jaloneaba y digo ¿qué era eso? Entonces realmente yo creo que el papel de Moctezuma fue muy difícil fue un momento realmente pues dramático para él y para toda la nobleza indígena Lo que se creó fue una situación de parálisis o un impas político-militar entre los españoles y los mexicas por un lado por un lado los españoles estaban en la ciudad de México y ellos creían que habían logrado el sometimiento de los mexicas por el otro lado los mexicas habían tenido que recibir a los españoles y estaban esperando la ocasión para ver cómo podían librarse de ellos La casualidad ofrece a veces oportunidades que ni siquiera el deseo puede imaginar Los mexicas desean que Cortés abandone la ciudad y Cortés debe viajar con urgencia a Veracruz para resolver problemas de competencia con sus superiores Uno de sus capitanes Pedro de Alvarado queda al mando durante su ausencia es la oportunidad de recuperar la ciudad En mayo se iba a realizar una gran fiesta religiosa en honor a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli y entonces los mexicas decidieron hacer en esta fiesta una gran demostración de la fuerza de los mexicas no en términos militares pero en términos simbólicos reunir a todos los jóvenes de la ciudad y demostrar el gran número que eran y su lealtad a sus dioses Los tambores suenan en la cima de los templos Los jóvenes ataviados inician sus cantos en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca Alvarado que había autorizado la celebración comienza a temer que la fiesta no es más que una excusa para atacarlos y se adelanta Ataca la Plaza Mayor y produce una nueva matanza El impacto fue brutal porque fue un ataque otra vez contra una población desarmada y fue un ataque que realmente debilitó seriamente a los mexicas porque mató a los jóvenes guerreros Los mexicas en esa misma noche iniciaron un ataque contra los españoles y los siguientes 20, 30 días mantuvieron sitiados a los españoles en el palacio en una guerra constante Pero al parecer Moctezuma salió a tratar de apaciguar al pueblo mexica Pero obviamente después de la matanza los mexicas ya no estaban dispuestos a escuchar a Moctezuma y Moctezuma había perdido cualquier autoridad política o moral sobre ellos y según las versiones españolas los propios mexicas le aventaron piedras a Moctezuma y lo mataron con las piedras Otras versiones afirman que fueron los mismos españoles los que ultimaron a Huay Tladoani No hay tiempo siquiera para llorarlo De nada vale que los españoles les entreguen el cuervo de Moctezuma a los mexicas La pompa o el escarnio pueden esperar La figura de Moctezuma es una figura que yo a veces pienso que ha sido como injustamente tratado porque algunas veces se ha dicho que fue cobarde que se dejó dominar por los españoles y yo creo que él tenía un conflicto muy fuerte por esta religiosidad Y creo que otro punto que no hay que olvidar es que finalmente el resultado de la conquista es decir la destrucción de México y la dominación de los mexicas le dio la razón a Moctezuma Si Moctezuma pensaba que no era conveniente para los mexicas enfrentarse a los españoles porque los españoles los iban a derrotar eso fue lo que sucedió La hipótesis más sencilla es encerrar en un solo hombre la culpa de todo un pueblo Moctezuma pudo ser un cobarde pero cabe también arriesgar que el ocaso de los mexicas o aztecas fue también producto de su propia naturaleza Suponer que los recién llegados no habrían de seducir a Moctezuma es reducir la historia mexica a una simple trama de miedos y de traiciones Cuando los mexicas erigieron Tenochtitlan eran aún vasallos de otros señores Escondiendo su modesto pasado reescribieron su historia adquiriendo parte del ropaje de las culturas que los precedieron Fueron un poco mayas un poco toltecas fueron teotihuacanos y también olmecas Moctezuma pudo también haber sido fiel a esta construcción colectiva Quizás sólo quiso aprender vencer y cambiar tal cual lo hicieron los antiguos tlatoanis No sabremos jamás si sólo esperaba reescribir su propio tiempo Más allá del día final su cuerpo vuela lleno de dudas hacia las profundidades del inframundo mientras su pueblo recupera la memoria histórica se despoja de su vano oropel y se entrega a la muerte heroica Por primera vez desde que se inició la invasión los mexicas han recuperado la iniciativa y el control de la ciudad Cortés retorna a Tenochtitlan sin saber lo que ha sucedido durante su ausencia Al ver regresar a Cortés los mexicas decidieron dejarlo pasar a la ciudad porque pensaron que iba a ser más fácil derrotarlo con los demás españoles dentro de la ciudad que enfrentarse con él fuera de la ciudad entonces Cortés se pudo reunir con los españoles siriados y después de unos días de batallas infructuosas decidió que la única salida que tenían era huir de la ciudad de México Tenochtitlan era una fortaleza flotante conectada a la tierra por una serie de calzadas que hacían de puentes sobre ella hoy se alza la imponente ciudad de México los puentes que comunicaban el islote con la tierra firme han sido sepultados por otras calles una de ellas es la actual calzada de Taguba la ruta elegida por Cortés para huir de la ciudad que era la que salía de la ciudad de Tenochtitlan hacia el oeste hacia la tierra firme por ahí trataron de escapar los españoles la noche triste en la famosa este repliegue de la noche triste por ahí salieron y por ahí fueron perseguidos por los aztecas los españoles huyen en medio de la noche con una módica versión de su conquista apenas el oro que pueden cargar en sus alforjas muchos se hunden en los puentes arrastrados por el peso del saqueo por primera vez los mexicas combaten en la noche su bautismo de fuego no puede ser más exitoso casi la mitad de los invasores mueren en la retirada a duras penas los supervivientes abandonan Tenochtitlan perdiendo en el camino casi todo lo robado es el primer triunfo de los mexicas y la primera derrota de los españoles Cortés deja en el camino sin distinción de raza ni credo unificados por el tenue tono de la muerte a más de 600 españoles algunos miles de sus aliados y medio centenar de caballos Huitzilopochi el dios de la guerra tiene al fin su noche feliz su templo se regará con la sangre del invasor es un día de fiesta Tlaxcaltecas y españoles hostigados por los mexicas se repliegan hasta Tlaxcala el único sitio que puede ofrecerles algo de seguridad ante el inicio del contraataque la derrota de los españoles vuelve a sembrar las dudas en algunos líderes tlaxcaltecas y se dice en particular que Xicoténcatl el joven que era hijo del gran gobernante Xicoténcatl que había sido el que había recibido a los españoles que había aliado con ellos defendió la idea de que debían tomar prisioneros a los españoles y entregárselos a los mexicas sin embargo los tlaxcaltecas honran el pacto preexistente y dan albergue a los recién derrotados Cortés al enterarse de lo que había pasado mandó ejecutar a Xicoténcatl el joven ese fue el fin del primero que puso en vilo el intento español en los llanos de Texcosingo aquel que nunca dudó de la condición humana de esos hombres aquel que desde el primer momento supo que la única alternativa era expulsarlos paradoja del destino su bandera sería alzada en Tenochtitlán por Cuauhtémoc el último huay tlatoani de los mexicas Cuauhtémoc sabe que Cortés regresará lo sabe entre otras cosas porque él tampoco renunciaría a una conquista sus primeros pasos tienen que ver con el aprovechamiento del impacto de su reciente victoria las cabezas de los españoles vencidos y las de sus caballos se pasean por los señoríos de la región como prueba de la reciente vulnerabilidad de los invasores en Tenochtitlán Cuauhtémoc manda construir más de 6.000 canoas para resistir y luego buscaron reestablecer la red de vasallajes y de alianzas que sostenían su imperio y para lograr eso pensaron que lo mejor era ofrecerles a sus vasallos unas mejores condiciones o sea digamos que buscaron volverse a ganar la lealtad de los vasallos ofreciéndoles una reducción en tributos y unas mejores términos de gobierno digamos esto paradójicamente lo que hizo en vez de fortalecerlos fue debilitarlos al negociar nuevos términos con sus vasallos lo que demostraron fue una debilidad que terminó por afectarlos en Tlaxcala mientras tanto se prepara una nueva incursión definitiva de Nostitlan Cortés se propone un ataque masivo y utiliza el tiempo disponible para prepararse 10 meses después estará de regreso con 13 bergantines y más de 200.000 hombres fuertemente pertrechados para iniciar el sitio otra cosa que afectó seriamente a los mexicas fue que se esparció por Mesoamérica la primera de las grandes epidemias venidas de Europa la viruela era desconocida en Mesoamérica y los indígenas no poseían defensa contra el virus en un alarde democrático atacó indiscriminadamente tanto a mexicas como a tlaxcaltecas estos últimos al menos contaban con la experiencia española para intentar entender lo que pasaba para los mexicas era otra señal desconocida aciaga y estremecedora que se abatía sobre su presente entonces realmente para cuando se inicia el sitio de la ciudad de México en mayo de 1521 los mexicas están ya políticamente vencidos lo único que resta es derrotarlos militarmente y esto es lo que va a ser la última gran batalla de la toma de la ciudad de México que durará tres meses Cuauhtémoc recibe los primeros ataques en tres puntos simultáneos los bergantines distraen las acciones de sus cánoas los mexicas destruyen los puentes que permiten el ingreso a la ciudad los españoles los reconstruyen durante la noche los nombres de Silakatzin Soyexin y Temoxin héroes de aquellas sangrientas jornadas resisten aún los intentos de la historia que insisten en sitiarlos en el anonimato un ataque comandado por el propio Cortés es repelido y 50 españoles se suman a los 15 que ya fueron tomados prisioneros durante la noche los españoles son sacrificados sus gritos retumban en el cielo de Tenochtitlan y llegan hasta donde intentan dormir las dudas de los enemigos la esperanza de una victoria breve se aquieta y el invasor espera que la ciudad se consuma por sí sola la provisión de agua ha sido cortada y no hay como abastecer los de alimentos la peste se expande entre los canales y los muertos se amontonan en las calzadas en uno de los numerosos ataques Cuauhtémoc es sorprendido a bordo de una canoa y finalmente es atrapado la resistencia cesa y los españoles y tlaxcaltecas disponen el saqueo de la ciudad en el día en el día final la ciudad era un depósito de cientos de miles de cadáveres hombres mujeres ancianos y niños que se negaron a entregarse y murieron en manos de sus históricos enemigos y de sus nobles exterminadores más de 80 días sin agua sin comida y sin tregua combatiendo a matar o morir rechazando cualquier propuesta de capitulación hasta el día en que nada quedara para capitular en 1525 cuatro años después de la derrota después de torturas e intentos de manipulación Cuauhtémoc es ejecutado con él se va el secreto del tesoro que perdieron los españoles en su huida ya no habrá más Wei Tlatoani ni habrá más Tenochtitlan la hipótesis de un breve paseo del invasor sobre un territorio que se doblegaba sin hostilidad es a todas luces una conveniente invención que beneficia a todos los interesados por detrás de la espada los cronistas terminaron su tarea reduciendo los hechos a una breve historia de corajes intrigas traiciones y daños colaterales y daños colaterales sobre los restos de la ciudad cautiva se levantó una nueva menos cautivante lo que quiso ser arena del olvido volverá alguna vez a la orilla de la memoria para intentar ser una vez más desde allí el principio de una nueva peregrinación el fin de la misma de la vida de la prima en la misma de la misma y de la misma la misma eran